Real Sport, Fitness and Tennis presenta Mantienen bloqueos carreteros en Hidalgo en protesta al aumento en el precio de las gasolinas La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que hasta las 6 horas de este lunes Permanecían los bloqueos en el municipio de Actopan a la altura de la comunidad del Boxta En San Salvador, a la altura de San Antonio Zaragoza Mientras que en Francisco y Madero persisten en Rosario, Tercera Demarcación y Denganza También en Izmiquilpan se mantienen los bloqueos en la Huasteca y el Fitzi Mientras que en Simapán la interrupción de las vialidades en San Pedro y Remedios son intermitentes Secuestra comando armado a 5 personas en Bar de Uruapan, Michoacán Los hechos ocurrieron cerca de las 23 horas cuando al menos 15 individuos arribaron al bar Paseño Amenazaron a los presentes y los obligaron a tirarse al piso Después se dirigieron a la segunda planta del establecimiento y se llevaron a 5 clientes del lugar Por lo que elementos de la policía michoacana aseguraron la zona Y posteriormente montaron un operativo en busca de los sujetos y de las víctimas Pero los resultados fueron negativos Se cotiza dólar hasta en 21 pesos con 60 centavos en bancos de la Ciudad de México En 21.90 unidades en el aeropuerto internacional de la misma Y en 21.27 pesos en dólar interbancario Se manifiestan integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas En la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en Jalapa, Veracruz Para demandar pago de apoyos a capitaleros y fomento ganadero Así como del proyecto emergente que sustituyó al programa de concurrencia de 2016 Lo que en conjunto asciende a más de 10 millones de pesos Este 9 de enero en Hidalgo y 14 estados más Inició funciones el número de emergencias 911 en sustitución al 066 Esto como parte de la homogolación nacional que se tendrá en la materia Estas son las noticias más consultadas hasta el momento En Cuadratín Hidalgo nos interesa tu opinión Te invitamos a que participes con tus comentarios a través de nuestras redes sociales Para atender tus sugerencias ¡Gracias!